Me gustaba el nombre. Sofía. Pero si hay alguna Sofía que me hable. ¡Hala! Que a mí me voy a platear de un... Sí. ¿Derrame? Derrame por dentro. ¡Hala! ¿Trabajas con 15 años? Sí, sí. ¡Hala! ¿Trabajas con 15 años y no eres actor? Entonces, ¿de qué trabajas? Disculpa. ¡Hola, Minter! Espero que te encuentres muy bien donde sea que estés viendo este video. Mi nombre es Rednich y bienvenidos sean todos ustedes a un video más de Panda Cool. El día de hoy andamos de temática navideña y les voy a preguntar a las personas cuál ha sido su mejor regalo navideño y su peor regalo navideño también. Tengo mucha curiosidad. A ver, ¿qué podría ser? Vamos a verlo. Oye, Roberto, yo le ando preguntando a gente de la calle cuál ha sido tu mejor regalo de Navidad hasta la fecha. Que Dios me haya cegado de vivir después de estar al borde de la muerte. Entonces, ¿también es una leyenda? ¿Cuál ha sido tu mejor regalo de Navidad? Eh, pues aún no me han dado regalo. Conste, no quiero terminar llorando. ¿Te pareces a la dulce princesa? ¡Gracias! Tomasita. ¿Cuál ha sido el mejor regalo de Navidad que has recibido en la historia de tu humanidad? Creo que cuando me dieron un tamagotchi. Cuando estaba chiquita. Estaba muy tarde. ¿Cómo se llama tu tamagotchi? Sofía. ¡Hola! Todos mis muñecos se llaman Sofía. ¿Tienes algún crush con una Sofía o algo así? No, ahorita no. No me desesperanza. Me gustaba el nombre. Sofía. Pero si hay alguna Sofía que me hable. ¡Hola! Vaya oportunidad, ¿verdad? No la puedo dejar pasar. Varias veces en la vida uno tiene cosas negativas y una hace cinco años, de todas las que he tenido, estuvo muy marcada porque ya me iba a platear de un derrame por dentro. A la pelota. O sea, en todas las Navidades que has tenido nunca te han dado nada. Ah, sí, ropa, dinero. ¿Qué te gusta más? ¿La ropa y el dinero? Pues el dinero. Gracias, me gusta el dinero. ¿Y cuál ha sido tu peor regalo de Navidad? Tener mucha violencia familiar en una Navidad. Eres un monstruo sin corazón. Él derramó sus lágrimas por ti y tú nunca valoraste su amor. Mi papá se portó muy negativo. Fue una violencia muy grande. ¿Qué te hizo? Nos atacó físicamente. ¿Qué? Yo también quisiera saber cuál es el peor regalo de Navidad que has recibido de la historia, ¿no? Pues creo que nada. Ay, Dios mío. Pero ¿de quién fue ese regalo? ¿Que no te dieron nada? De él. O sea, ¿la una persona te puede haber dado el mejor regalo de Navidad del universo y el peor? Usted es diabólico. No, porque fue el nacimiento de mi hija. Ah, pues sí. Y obviamente fue pues todos los regalos para ella. Claro, claro. Pero pues me sentí. Ay, mi corazón. ¿Cuál ha sido tu peor experiencia con un regalo de Navidad? Me regalaban muchas muñecas y no me gustaban las muñecas. Ya se me está haciendo como algo raro. Me daban muchas de princesas, de que la colección y así. Y pues nunca las sabré ni nada. Nada, no. Es que chido, ¿eh? Mis respetos. Bueno, ahorita ya después de tantos años despertó el monstruo y hubo venganza familiar. ¿Cómo fue la venganza? Disculpa, perdón. Es que me quedé picada con tu comentario. Ay, chisme, chisme, chisme. A la defensiva y ataqué a la defensiva y se quedó sin dientes. ¿Qué? ¿Eso fue su regalo de Navidad? Regalo de Navidad, sí. Bendito Dios. Yo no tengo nada que esconder ante Dios, ni mis pecados. No, no, no. Y te estoy diciendo la verdad. Que Dios los bendiga. Ojalá este virus no nos pegue tan fuerte y mucha, mucha salud y amor. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Qué bendición! ¡Ay, qué bonito! Que tengan todos feliz Navidad y próspero año nuevo. Sí, 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 claro. Y pues mucha salud para todos para el siguiente año y pues que ya se acabe la pandemia también. ¡Ay, sí, por favor! Pero ya nada puede salir peor. Ay, que lo disfruten mucho con sus amigos y familia, quienes deciden que sea su familia. Ok, policía. ¿Cuál ha sido tu mejor regalo navideño? Que, digo, es el que me acuerdo, un crucero de Barbie. Y traía de que todas las cosas de un crucero, le podías poner agua y eso. Ok, entonces, ¿quién te dio ese crucero gigante de Barbie y estupendo, magnífico? ¿Qué color era? Era rosa y me lo dieron mis papás. Tus papás, sí. ¿Cómo te sentiste cuando lo recibiste? Pues, como hipocresía hacia mí misma, porque no me gustaban las muñecas. Ok. Pero me gustó mucho el crucero. Charles, el mundo no es el mismo de antes. Yo quiero saber una cosa, Michelle. Le ando preguntando a gente random por la calle. ¿Qué es lo mejor que has recibido en Navidad? Bueno, apenas mi mamá me regaló un teléfono. ¡Ay, ese es un regalo de los dioses! Adiós, quiero saber una cosa. ¿Cómo te sentiste al recibir ese regalo de tu mamá? Pues, bien, porque me ayudó bastante. ¿A qué? Con las tareas. ¡Los no he hecho cuate! Yo le ando preguntando, Héctor, a la gente por la calle. ¿Cuál ha sido tu mejor regalo de Navidad de la historia de tu existencia? Mi mejor regalo de Navidad es un paquete de Max Steel, donde llegan todos los artefactos de la selva. ¿Ah, la de la selva? Eres un chico Max Steel. Sí. Oye, ¿por qué te gustaba tanto Max Steel? Porque veía películas de niños. En la casa de cereal venían las películas de Max Steel. ¡Es verdad! Con la de Barbie también. Eres muy joven para ser tan sabio. ¿Cuál ha sido tu peor regalo? Yo creo que el año pasado, que el único regalo que recibí fueron unas calcetas. Date cuenta, amiga. ¿Quién te lo dio? Ella. Mi abuela. Ah, ¿tu abuela? Bueno, vinimos con amor o fueron del Walmart? No sé. Desconocí. No fue ni con amor ni del Walmart. ¡Changos! No te quieren. A ver, ¿cuál es el peor regalo de Navidad que has tenido en toda tu existencia? Ninguno, creo. O sea, ¿no te regalan nada? Sí, pero nada. No los desperdicio pues ni nada. No desperdicias nada. O sea, si yo te regalo en este momento limpia pipas, ¿qué harías con los limpia pipas? Ay, no sé. ¿Una espiritas? Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca. Ahora, yo les quiero saber cuál es el peor regalo de Navidad que ha recibido. Peor, pues, suéteres cuando era niño y decía, ¿para qué quiero esto? Awww, a mí me pasó eso. Ahorita ya lo me gusta más, pero cuando era niño no. Ay, ya no hay buenos días, Bart. Solo días. Regalo que te han dado actualmente que digas, ah, me llega y me llena de felicidad como lo hice en su momento. Tengo un celular después de mucho tiempo y eso me gustó mucho. ¿Qué buena onda? Disfruté del tiempo. Es que nada más. Ok. Tienen que creer en la Navidad y pues, no sé, me llegó. Ho, ho, ho. Feliz Navidad a todos. Son mis ídolos. Opamela, ¿cuál ha sido tu mejor regalo de Navidad del universo existencial tuyo? Existir, por supuesto. Mi existencia es mi regalo de Navidad y es el regalo de todo el mundo. Caracoles, ¿me lo creí? Yo quiero saber, o sea, ¿cuál ha sido tu mejor regalo navideño, básicamente? Mi camioneta. ¿Cuántos años dijiste que tenías? Quince. ¿Tienes una camioneta? Sí. ¡Hala! ¿Y eso? Pues, mi papá me la compró, la voy a necesitar como trabajo y pues no tengo dónde moverme, pues me la compró. ¿Trabajas con quince años? Sí, sí. ¡Hala! Trabajas con quince años y no eres actual, entonces, ¿qué trabajas? Disculpa. Ganadería. ¡Ah, ok! Cool. Es un trabajo muy pesado para que sepan, ¿eh? Muy respetado, muy respetado. ¡Ay, es que es muy guapo! En sí no fue un logro porque me lo regalaron, ¿verdad? Pero, pues, sí me sentí muy bien. Y ya tengo mi primera camioneta. Eres un chingón. Ok, ¿y cómo te sientes al recibir ese regalo de la vida? No soy muy religiosa, pero sí soy muy espiritista. Ajá. Entonces, pues, me siento muy a gusto, pero, por supuesto, como todas las personas, vulnerable. Entonces, pero estoy bien. Eso es mucho, muy importante. Yo quisiera saber también, ¿tu peor regalo navideño cuál ha sido? No, no, no tenía un mal regalo. Todos me gustan. Si yo te regalo un limpia pipas ahorita, ¿qué haría? Lo conservo. ¿Por qué? Porque es un regalo. Hay algo que este joven no haga bien. ¿Cuál es el peor regalo, entonces? Que no me han dado, mija. ¿Que no te han dado qué? No me han dado el peor regalo hasta ahorita. O sea, todos los regalos son geniales. Bueno, es que nada más he recibido un regalito. Mira, una comadre. Me acabo de regalar esta bolsita. ¡Oh! Oye, no suena mal. ¿Qué quieres de Navidad? Pues mira, yo tengo una parejita y quiero que me hable, mija. Conocí un muchacho de aquí de Monterrey. No puedo decir su nombre. No, hola. Pero sí, ¿quién es? Es un muchacho alto, así como el camarógrafo. Así bonito y así alto y así. Ese estilo. Ajá. Tuvimos ya varios encuentros, el muchacho y yo, y me gusta mucho. Entonces, yo necesito que me vuelva a hablar porque siento como que me enamoré. ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! ¿Se dedica a grabar? ¿El muchacho? Ajá. No, no, no. Digo así como el camarógrafo porque se parece a él. ¡Ah, yo pensé que era él! ¡No! ¡Ah, ok! ¡Atrapada! Lo voy a hacer mi esposo. ¡Ay, el amor! Y le mando su besito. Se llama Mario. ¡No, no puedo! Pero no puedo decir dónde y todo. ¡Ash! Hay muchos Marios. Cierto. No me correspondió en este momento como que entró en pánico. Pues mira, pues ya sabes, yo soy una chava trans. El muchacho primerizo. Lo único que hacíamos era puras rotaciones eróticas. Pero no se dejaba mucho. Ajá. Pero como yo soy muy buena en el tema de la salud sexual y por supuesto de la educación sexual. Sí. Le dije, vamos a intentar varias cosas. Ok. Y yo le dije, pero entre esas cosas, aparte de hacernos así como que el frotamiento erótico, ¿qué te parece si hacemos un 69? ¡Son expertos! ¡Expertos, Bob! ¡Ah, mira! El muchacho se quedó impactado y como que fue de buda y despedida, como que se asustó y jamás volvió. Bueno, una historia muy dura, ¿no? Muy difícil. Tiene que volver. O si no voy a la petaca, hacerle su brujería para que vuelva. Esto es oscuro, ¿eh? Esto da miedo. Que la pasen muy bien con sus familias, que disfruten a su familia. Saluda a tu fan. Que se sientan a gusto con todos, todas y todes. Claro. Tenemos que sentirnos a gusto mutuamente para poder tener paz en nuestra psique o en nuestra alma y pasarla bien. A lo mejor hay personas que no la están pasando muy bien en este tiempo, pero tenemos que recordar que no siempre nos va mal. Un día está bien, un día está mal, así es que hay que seguir. ¿Qué onda con los regalos navideños, eh? Mi peor regalo navideño fue literalmente carbón. Mi papá me dio carbón un día porque fui una niña muy mal portada y agarré el carbón e hice una carcazada. Así que, el estafador resultó estafado. Mi mejor regalo de Navidad fue cuando me regalaron a mi perrita de niña, ¿no? A mi perrita, a mi bebecita, Vainilla. Vainilla fue el último regalo navideño que me dio mi mamá antes de fallecer. Se dan cuenta de lo importante que fue. Pero bueno, este, ya falleció mi perrita, así que me quedé sin ánimos ni espíritu navideño. Pero al momento de hacerles esta entrevista a los chicos, me di cuenta que no es tan grave la Navidad. Debería de ser menos Grinch. No lo sé. Total. Si te gustó el video, por favor, dale like a este video, por favor, porque eso nos ayudaría bastante a crecer como comunidad. Suscríbete a este canal que queremos que seas parte de la familia. Ya que estás ahí, por favor, activa la campanita de notificaciones porque quiero que te conviertes también en miembro VIP. Y pues nada, comparte este video con todos, todos, todos sus amigoches. Comenta en la caja de comentarios que te gustaría ver en este canal. Y te deseo una muy grata feliz Navidad. Ho, 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 motherfuckers. Bye.